Está tu presencia, Señor, ahí en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Señor, tu cuerpo, tu sangre. Bueno, en este jueves hemos comenzado una vez más un poco el corazón del año cristiano, que es el triduo pascual, que, bueno, tiene su epicentro mañana viernes, el día sábado y el día domingo, celebrando la resurrección del Señor. ¿Por qué el lavatorio de los pies? Bueno, el lavatorio de los pies es porque, precisamente en el Evangelio de esta noche, donde recordamos la última cena, el regalo de Jesús de la Eucaristía y del sacerdocio, también rememoramos ese gesto que tuvo Jesús en la última cena de lavarle los pies a los apóstoles reunidos con Él para querer darle, precisamente, su testamento último y la manera concreta con la cual nosotros, como sus discípulos, podemos imitarlo en su amor hasta el fin por todos los hombres, que es en el amor y en el servicio. Por eso, con ese gesto, Él quiso ejemplificar ese mandamiento de ámense los unos a los otros como yo los he amado, o sea, hasta el fin. Jesús, Rey de Reyes, siempre humilde hasta lo último, Padre. Sí, así como el domingo lo contemplábamos entrando en Jerusalén montado en un burro, símbolo también de ser dueño de todo, pero con la humildad de Dios, hoy también, con este gesto de arrodillarse y hacer un gesto propio de un esclavo en la época de Él, quiso mostrarnos hasta dónde se hizo hombre y hasta dónde nos ha amado, hasta darse totalmente. El Padre Jesús se retiró, luego de la última cena, de acuerdo al relato de los Evangelios, a orar, antes de ser crucificado. Y otra invitación también, ¿no? Sí, imitando también este pedido que Él le hace a Pedro, a Santiago y a Juan, de que lo acompañen, ¿no? Para, como verdadero hombre, ¿no? Él necesitaba también el consuelo y la fortaleza de sus seres queridos para poder ser fiel al trago amargo que el Padre le pedía, ¿no? Por nuestra salvación. Entonces nosotros habitualmente hacemos, a partir de ahora, nosotros que hemos terminado la misa, en nuestra parroquia hasta la medianoche, pero en la mayoría de las parroquias es hasta la medianoche, y en algunas durante toda la noche, somos invitados a acompañar a Jesús visitando los distintos monumentos que le llamamos, que quiere de alguna manera recrear esa estancia de Jesús en Getsemaní, orando al Padre y pidiendo por, bueno, para poder vivir con toda fidelidad la voluntad de Dios que le pedía entregar su vida por nosotros.